A lo mejor me equivoco y si hablamos yo vuelvo a caer Es que estoy mejor sin ti, sé que va a cuidarme el tiempo ¡Venga bien, ¿no? ¡Fuerte el aplauso para Ventino, señores! ¡Un saludo! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Estamos muy, muy felices de estar acá y poder compartir este momentico con ustedes Conocerlos si no los conocemos todavía, también ver caras conocidas por acá Nos encanta siempre ver a nuestros Ventiners ¡Ay, los amamos! Estamos demasiado felices de estar acá y tomarnos fotos con todos ustedes ¡Y con tantos de fe, los que canté! ¡Y sin miedo que olvidan que fue tan fácil para poder dormir! ¡Por qué cuesta tanto decirnos adiós y no ser felices! ¡Para borrarte y olvidar tu destino! Estoy aquí perdiendo en mi vida Estoy aquí perdiendo en mi vida Una raza antigua De pies desgastos y de sueños En los blancos fuiste ¡Ventino, te amamos! ¡Hola, somos de Ventino! ¡Y las amamos mucho! Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no existe una más que este amor Porque todo el tiempo que pasé Estás llenos de nada Estoy muy feliz de estar acá, muy emocionada Gracias a todos por venir Y a todos los acompañantes, papás O familiar, gracias por venir también Y vamos a pasarnos mucho Hola, y ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y me traigo, no importa Me paro y empiezo otra vez Así no me dejas nada Ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y aunque... Hola, somos Ventinos Y ahorita estuvimos en la firma de autógrafos Pasamos increíble Pudimos estar un rato con los fans Nos trajeron regalos Y fue una tarde increíble Muchísimas gracias al Centro Comercial Salitre Plaza Donde Bogotá tiene el corazón Mi lugar, mi casa Donde Bogotá tiene el corazón